¿Qué es la escuela de la secundaria? Así es, sí, efectivamente en un año se invirtió en las 20 escuelas, obviamente dependiendo de las necesidades que tuvieran. En este caso aquí fue la rehabilitación de los módulos sanitarios y del drenaje sanitario, que ya estaba en muy mal estado. Lo que veníamos comentando, no siempre en todas las escuelas, traemos un rezago bastante importante en la infraestructura de nuestras escuelas, pero principalmente en los módulos sanitarios. Por estas 20 escuelas, aproximadamente como de 20 millones, más o menos. Bueno, pues antes que nada agradecer. Ya se mencionaba, sí hubo mucho apoyo, ha existido hasta el momento. Y yo creo que principalmente en esta época de pandemia, pues también que la gente sepa que todos estamos trabajando, ¿no? Todos estamos laborando desde nuestra casa, desde nuestras oficinas, desde nuestros centros de trabajo. Y que vean que a pesar de esta situación, pues está la obra. Se logró y de verdad lo agradecemos. Esta escuela, desde que se fundó hace 38 años, no tenía drenaje. Entonces, ni siquiera es la habilitación o el arreglarlo, sino es colocar el drenaje. Se había solicitado en administraciones pasadas y pues bueno, no habíamos tenido el gusto de ser atendidos. Entonces, aparentemente, pues no veíamos o la gente a lo mejor, yo creo que ahorita que me están viendo, ni siquiera sabían que la escuela no tenía drenaje, porque pues están los baños, no es una situación que estén observando como primera necesidad, porque no se ve. Pero simplemente la situación o a donde van a llegar todos los desechos, pues esa persona sí le está afectando en demasía, ¿no? Entonces iba a llegar un momento que nos iban a decir hasta aquí, imagínense una escuela sin baños.